Las conveniencias en cualquier obra de ficción son algo bastante común y que por sí solas no son buenas ni malas, sino que al final, todo depende de la manera en que su autor las integre en la historia y el momento en el que decida utilizarlas, y por lo mismo, así como existen conveniencias bien ejecutadas y coherentes, también existen otras que rompen con el sentido común de la obra y que muchas veces terminan por generar contradicciones o incoherencias dentro de la trama, y por lo tanto, tomando como base a las malas conveniencias, en esta ocasión quiero mencionar y comentar 5 conveniencias extremadamente descaradas que vimos en One Piece y cuyo impacto sobre la trama fue más que significativo. Antes de comenzar, quiero comentar dos cosas. Primero, que esta es la segunda parte de un video que hice hace unos cuantos meses, así que te lo dejo por aquí por si no lo has visto, y después, lo segundo que quiero comentar es que en esta oportunidad, no hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas. De lo primero que quiero hablar, y lo pongo como un todo en el puesto número 5, es del hecho de que en One Piece absolutamente ninguna persona que haya comido una fruta del diablo ha muerto al caer al mar, lo cual me parece una conveniencia gigantesca y que está casi al nivel de las no muertes recurrentes de este manga porque de hecho son cosas que están ligadas, porque se supone de que a cambio de obtener poderes sobrenaturales, los consumidores de Akuma no Mi no pueden nadar y por ende el mar es su enemigo natural. Todos lo sabemos y lo tenemos bastante claro, pero díganme ustedes, ¿recuerdan a algún personaje que haya salido mal parado luego de caer al océano? Porque yo no, y siempre que alguno se cae, existe alguien que está cerca y que los termina salvando justo a tiempo. Y miren, quizás podría aceptar esto si todas estas caídas fuesen de muy pocos segundos y a poca profundidad, pero es que tenemos casos como el de Luffy que por ser el protagonista tiene todo el plot armor del mundo y pase lo que pase nunca se va a morir aunque se caiga mil veces al mar. Y para mí el mejor ejemplo de esto ocurrió en el acto 3 cuando luego de perder estrepitosamente contra Kaido, Luffy estuvo un tiempo más que considerable bajo el agua y no se ahogó, y además justo los nakamas de Lowe iban pasando por allí en su submarino y lo salvaron. Y entonces, esta debilidad de los usuarios de habilidades en el papel está bien pero hasta la fecha nunca ha sido mortal o decisiva, y supongo que igual será porque para nadie sería gracioso que un personaje se muriera de esta forma y me incluyo, pero es que esto ya pasa a ser como los años de vida que se supone que Luffy pierde luego de usar el G2, es decir, una penalización que existe para nivelar las cosas pero que al final tiene cero peso en el desarrollo de los acontecimientos, pero en fin. Quería comentar esta situación porque hace rato que me viene molestando y ahora los invito a ustedes a comentar si les parece o no una conveniencia descarada. En el cuarto puesto tenemos la derrota de Big Mom a manos de Kid y Lowe, la cual se sintió muy conveniente y favorable en todo momento para los supernovas porque claro, por guión tenían que ganar sí o sí considerando que Luffy se iba a encargar de Kaido en el tejado, y bueno, mi problema general con este momento pasa por dos situaciones puntuales, siendo la primera de ellas el hecho de que convenientemente ambos supernovas tenían sus frutas del diablo despertadas y nunca antes se dio indicios de esto. Y por más que tenga sentido que Kid y Lowe necesiten de un power-up de este nivel para derrotar nada más ni nada menos que a un Yonkou, creo que Oda debió manejar muchísimo mejor todo esto para que esta situación se sintiera más orgánica y coherente. Y después, lo otro que no me gusta es que literalmente en reiteradas ocasiones, ambos capitanes recibieron golpes directos de Big Mom y nunca les pasó nada, porque sí, se nota que les dolía y su sangre salpicaba por doquier, pero es que a pesar de esto, ninguno de los dos quedó herido de gravedad a pesar de que ninguno se recubrió con Haki antes de recibir los puñetazos de Big Mom, porque simplemente aguantaron como unos campeonazos, los golpes de uno de los personajes más poderosos de la historia de One Piece y ya está, y gracias a esta resistencia inhumana ninguno quedó inconsciente y pudieron derrotar a la Yonkou a base de puras conveniencias a su favor. Ya en el top 3 tenemos el momento en el que Sanji no muere en Arlong Park mientras peleaba con Kurobi, momento que me parece muy incoherente por donde se le mire y a la vez ultra conveniente, porque si no recuerdan, durante esta pelea, ambos personajes terminaron peleando bajo el agua, y es aquí en donde sucede algo que podría tener una explicación pero sería demasiado rebuscada, y me refiero al hecho de que Kurobi agarró a Sanji y lo llevó hasta el fondo del mar y claramente vimos que literalmente los órganos de Sanji se aplastaron por la presión del fondo marino, cosa que a cualquier persona debió haber matado instantáneamente considerando también que a Sanji le quedaba poco oxígeno y necesitaba salir a la superficie para respirar, pero no. Como es obvio, a Sanji no le pasó absolutamente nada, después le tapó las branquias a Kurobi, el cual obligatoriamente tuvo que salir del agua para respirar, y luego de esto, ya en tierra firme, Sanji con toda la calma del mundo derrotó al Gyojin como si nada hubiese pasado, lo cual me parece ridículo y un sinsentido total. Y ahora, ¿de qué explicación estaba hablando hace un rato? Pues del hecho de que alguien podría decirme que Sanji sobrevivió porque era un superhumano y gracias a sus genes del yerma no terminó malherido o muerto directamente, y bueno, creo que es bastante obvio que esta explicación es una tontería y tiene cero sentido por dos motivos. Primero, porque recién durante el arco de Wano se supone de que Sanji despertó sus genes, o sea, prácticamente mil capítulos después. Y segundo, porque es imposible que en ese tiempo Oda tuviese planificado al yerma con lujo de detalle como para decir que en retrospectiva sobrevivió gracias a que era un humano modificado, y más aún, como ya dije, considerando que en ese momento se supone de que Sanji era un humano común y corriente, así que por donde se le mire, este momento fue extremadamente conveniente a favor de Sanji. En el puesto 2 tenemos toda la pelea de Zoro contra Mr. One en Arabasta, combate que fue 100% favorable para Zoro y que dejó bien en claro que pase lo que pase, ningún Moigwara nunca va a morir o va a quedar herido de gravedad, porque solo recuerden lo que pasó aquí, o sea, fue una masacre para Zoro y Mr. One le pasó por encima en todo momento dejando clarísimo que era superior al derrotarlo, pero luego de una de las escenas más ridículas de One Piece, en la cual Mr. One cortó todo el pilar que estaba detrás de Zoro pero no a él, tenemos que solo se levantó a pura fuerza de voluntad y de casualidad, justo pero justo en ese momento despertó un poder extraño que quizás podría ser Haki, y gracias a esto pudo cortar el acero y derrotar a Mr. One, terminando como vencedor en un combate que no tenía por donde ganar, y además, como no, con cero heridas o secuelas importantes o alguna cicatriz como la que le hizo Mihawk. En el primer puesto del video tenemos a la medicina esa que el Dr. Miyagi le dio a Zoro durante el acto 3 y que le permitió volver a combatir, elemento que literalmente salió de la nada y sin previo aviso solo porque la trama lo requería para que Zoro no quedara fuera de combate y pudiese pelear contra King. ¿Y por qué esta medicina me parece tan conveniente y mal implementada? Pues porque como ya dije, nunca antes ni siquiera en el arco de Zou se nos habló de esta supuesta medicina legendaria, y para empeorar las cosas, te dan a entender que los efectos secundarios son devastadores y que hasta pueden llevar a la muerte a su consumidor luego de que termine su efecto, tratando de generar una sensación de peligro forzada y que yo supongo que a estas alturas nadie se toma en serio. ¿Por qué de qué me sirve que me digan que luego Zoro va a recibir mucho más daño del que tenía inicialmente si sabemos que no le va a pasar nada y con unos cuantos días de descanso se va a reponer por completo? ¿Y qué creen? Exactamente así fue. Así que para mí, esta jugada por parte de Oda fue muy descarada y conveniente solo porque necesitaba que Zoro regresara al campo de batalla. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos redes sociales del canal. Así que te invito a seguirme en Twitter, TikTok o en Discord. Y también, y para que no te pierdas ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campana de notificaciones, ya que al hacerlo, me estás ayudando muchísimo para poder continuar con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.